Shalom O'Brahá, una excelente semana para todos ustedes. Avanzamos en el recorrido de estos días y de este Jumash que trae obviamente un espacio vivencial de altísima complejidad en lo bueno y en lo otro también para el pueblo de Israel. Leemos en Pirashat de Midbar del censo, estuvimos hablando de él ayer, que se hizo de los Bnei Israel en el monte Sineí, en el cual se contaron todos los varones de 20 años o más en cada tribu, con excepción de la tribu de Leví. Posteriormente, el Todopoderoso ordenó a Moshe y a Arón que se hiciera un censo separado de la tribu de Leví a la que se le asignó la tarea esencial y especial, nada más y nada menos que servir, como sabemos, en el Mishkan. El censo de la tribu de Leví difería del censo del resto de las tribus porque incluía a los niños pequeños, todos varones de un mes de edad, a partir del mes de edad. Rashid, rabí Shalomu Yitzhakim, nuestro comentarista por excelencia, basado en el Midrash, Tanojuma, comenta que debido a que el censo de la tribu de Leví incluía a los infantes, se requería una asistencia divina especial. Después de que Moshe recibió la orden de contar a todos los levitas, gente de su tribu, varones, desde la edad de un mes, relata el Midrash, se volvió hacia el Todopoderoso y preguntó, Tribunal Yerolam, soberano del universo, ¿cómo puedo entrar en todas sus casas y en sus tiendas para saber el número de sus bebés? El Midrash procede a contar que Moshe Rabenu se plantó, o se paró, en la entrada de cada tienda levita y una voz celestial anunciaba el número de niños que había en cada tienda. Maravillosa idea. Por esa razón concluye el Midrash, la Sagrada Torá cuenta que Moshe contó a los debí, al Pi Hashem, de acuerdo por la palabra de Hashem. Excelente interpretación. Ya que fue la palabra de Dios la que le informó el número de varones que había en cada hogar de los levi. Se ha explicado que este relato del Midrash destaca la importancia de los modales básicos y la importancia del respeto del otro, mostrándonos que incluso por una causa importante uno no debe violar las reglas de cortesía elemental. Después de recibir la orden de contar incluso a los infantes, a los niños pequeñitos de la tribu de Levi, Moshe inmediatamente se dio cuenta de que Hashem no podía esperar que entrara en todas las hogares de los levi. Lo cual por un lado sería inapropiado porque Moshe entendió que incluso para un propósito elevado se deben mantener las normas básicas de convivencia. Más específicamente el Midrash aquí nos enseña la importancia de respetar la privacidad de las personas que no tenemos derecho a entrar en sus tiendas, en las de ellos, en las de las personas, su dominio privado para aprender sobre sus vidas personales sin su consentimiento. Incluso si sentimos que nuestra violación de la privacidad de las personas es necesaria para cumplir con algún objetivo importante, el Midrash enseña que no tenemos derecho a invadir su espacio privado. También podríamos sugerir una perspectiva adicional sobre los comentarios del Midrash. Así como Moshe no tenía derecho a entrar en una tienda de algún hermano levita para determinar el número de varones en el hogar que estarían sirviendo en el Mishkan, de manera similar, no tenemos la capacidad de determinar el alcance del potencial de una persona. ¿Cuánto es capaz de contribuir y lograr una persona? Moshe pudo averiguar cuántos adultos y niños adultos vivían en cada tienda de los bebíes, pero no pudo entrar a la tienda de ellos para ver a los bebés, tal vez simbolizando el hecho de que a menudo hay mucho más potencial dentro de cada persona que lo que cumple con los requisitos. Pero podemos y generalmente reconocemos las excelentes cualidades, talentos y capacidades de otras personas, pero muy a menudo, parece insinuarnos el Midrash, hay mucho más que eso dentro de la tienda. Un enorme potencial debajo de la superficie que no podemos ver. Antes de emitir un juicio, deberíamos reconocer que vemos solo una pequeña parte de las habilidades y las promesas de otras personas que las personas a menudo tienen dentro de sí el potencial de grandeza que está oculto a nuestra visión. Tú haz lo tuyo, yo haré lo mío, le dijo a Kadosh Baruch Hu a Moshe. Esa es la sociedad más hermosa que se ha dado a nivel bíblico en este constante vínculo entre el mayor de los profetas y nuestro creador. Que tengamos una buena semana. Gracias por acompañarnos. Gracias.